Hola chicos y hoy les voy a hablar sobre las diferencias que existen entre los analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios y algunos fármacos que utilizamos comúnmente para tratar nuestras dolencias y que tienen las características de ser analgésicos, antipiréticos o antiinflamatorios. Antipiréticos es aquella sustancia o medicamento que disminuye la sensación de dolor, básicamente lo que hace es calmar el dolor y un antipirético lo que hace es disminuir la fiebre por diferentes procesos a nivel del organismo que hacen que se regule la temperatura corporal, lo que hace que se reduzca la fiebre. Los antiinflamatorios son fármacos utilizados para combatir las inflamaciones y son clasificados en dos tipos de acuerdo a su naturaleza, bien sea esteroidea como los corticoides o no esteroidea como el ibuprofeno. Estos básicamente disminuyen la inflamación. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre el acetaminofén, el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno. Como analgésicos y antipiréticos tenemos el ácido acetilsalicílico y el ácido acetaminofén, es decir que estos dos actúan tanto para el dolor como para la disminución de la temperatura corporal o en casos de fiebre. Y los antiinflamatorios disminuyen la inflamación y como les comenté, un ejemplo es el ibuprofeno. El acetaminofén o comúnmente llamado paracetamol es un analgésico y un antipirético. Su acción analgésica se debe a la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas que bloquean la generación del impulso de dolor. Y su característica antipirética viene dada porque regula la temperatura mediante su actuación sobre el centro hipotalámico, es decir, en el hipotálamo. Como contraindicaciones del paracetamol se tiene que pacientes que tienen hipersensibilidad a este fármaco o el clorhidrato de paracetamol no deben consumirlo. Tampoco, también está contraindicado para insuficiencias a nivel hepático o problemas hepáticos en general. En pacientes que hayan tenido antecedentes o padezcan de algún problema a nivel rectal. También el paracetamol conjunto con el antibiótico cloranfenicol puede aumentar la toxicidad del mismo. Y aunque no se han realizado estudios controlados en mujeres embarazadas, se ha demostrado que atraviesa la placenta. Por lo que se recomienda solo cuando es estrictamente necesario. Sin embargo, este es el medicamento comúnmente utilizado para tratar las dolencias analgésicas y antipiréticas de las embarazadas. Su uso es para tratar la fiebre y los dolores, que vayan de una intensidad leve a moderada. Con respecto al ácido acetilsalicílico o aspirina, como comúnmente lo conocemos, tenemos que también tener como función ser analgésico y antipirético. Inhibiendo la síntesis de protaglandina hace que se calme el dolor y también se ha demostrado que evita la agregación plaquetaria, que es el primer paso para formar un tapón o alguna costra para evitar el sangrado. Bueno, con respecto a las contraindicaciones de la aspirina, tenemos que en cualquier persona que haya padecido o padezca cualquier problema gastrointestinal, está contraindicado en personas que tengan antecedentes o predisposición al sangrado, en aquellos que tengan hipersensibilidad al salicilato, en hepatitis u otras infecciones víricas como el dengue, donde por ejemplo esta infección cursa con una disminución del número de plaquetas. Y si además asumamos que el tratamiento con este fármaco evita la agregación plaquetaria, se puede inducir el sangrado al paciente y complicar el cuadro o la infección vírica. En aquellas personas que tengan trastorno de coagulación o que usen el heparina como anticoagulante, en aquellas personas que tienen cardiopatías graves o menores de 16 años y embarazadas en el tercer trimestre del embarazo. La aspirina se usa básicamente para tratar dolores de cabeza, dentales, siempre que no incluyan extracciones, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado, para dolores musculares o lumbalgia y fiebre principalmente. Ahora les voy a comentar sobre el ibuprofeno, cuyo nombre comúnmente conocido es el ibuprofeno. Este actúa como antiinflamatorio y antirraumático no esteroideo o AINE y inhibe la síntesis de prostaglandina. Y básicamente intervienen, entre otros aspectos, en la respuesta inflamatoria. Su función principal la ejerce en el sistema musculoesquelético, este fármaco. Y es importante saber que en usos prolongados puede ser tóxico al riñón. Como contraindicaciones, ya que inhiben la síntesis de prostaglandinas y estas son encargadas de mantener la mucosa gástrica, pueden aumentar el riesgo de sufrir cualquier erosión o búlcera a nivel gastrointestinal. En pacientes con hipersensibilidad o reacción alérgica a los AINE también está contraindicado, así como en enfermedades inflamatorias intestinales activas, en personas con problemas renales o hepáticos y en insuficiencia cardíaca grave, entre otras. Su uso principal es para el tratamiento de la artritis y en alteraciones musculoesqueléticas, bien sean traumáticas o no, que cursen con dolor e inflamación. Para el tratamiento del dolor leve o moderado, de origen dental, posquirúrgico, después de una operación o dolor de cabeza y migraña. Y en personas que cursen con menstruaciones dolorosas. Y en menor grado, en cuadros febriles. Bueno, esto es todo chicos, muchas gracias. Si quieren pueden suscribirse al canal, pueden dejar algún comentario para saber lo que piensan o alguna duda que tengan para poder respondérsela. También pueden darle a like y nada, nos vemos en otro video y pueden seguirme en las redes sociales como Twitter y Facebook. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.